Queridos amigos, los jóvenes viejos, esos jóvenes cansados, chupados, agotados, con las mejillas hundidas, todos los conocemos, son personas que han abusado de la masturbación, que han abusado del porno. Esto los lleva a tener eyaculación precoz y entonces se masturban, tienen relaciones muchas veces, eyaculan muchas veces y quedan vacíos, están chupados, están agotados, están secos, están quemados. En la relación sexual, el hombre que dura mucho se nutre de la energía femenina, absorbe la energía femenina, toma de la energía femenina la energía para seguir creciendo, para vivir, para estar joven, para tener la sonrisa, los dientes blancos, el paso elástico. El eyaculador precoz es el joven viejo, que eyacula muchas veces, gasta toda su energía, no se nutre de la energía femenina y queda seco, chupado, queda totalmente exprimido, con las baterías agotadas, con las pilas destruidas. Es un joven viejo y al revés, cuando la persona cuida su semen, cuando no tiene eyaculación precoz, cuando absorbe la energía femenina, es un viejo joven, es un viejo lleno de vida, es alguien que le dicen permanentemente, no parece la edad que tenés, le vuelve el color al pelo, le vuelve el brillo a los dientes, tiene el paso elástico, la mirada brillante, porque ha sabido guardar la energía masculina y ha sabido absorber la energía femenina. Mira, te voy a dar un consejo. Estudiá carecha, metete en los videos del Tavo, aprendé las técnicas del Tantra, contactate con el maestro y en vez de ser un joven viejo, vas a ser un viejo joven, pero cuando sea viejo.